Bueno, para continuar con el podcast, para cerrar un poquito esta temporada que estamos, ¿no? Llegamos a Games, el equipo de Zaraos, como hemos dicho, no pudo pasar ese corte, pero eso nos abrió la oportunidad, ¿no? Para algo brutal, que es poder conocer a Callum, ¿no? Y que se abriera esa vía, al final, yo creo que también, no sé si llamarlo destino, no sé si llamarlo oportunidad, pero al final, pues, se cierra una puerta, pero se abre una ventana, ¿no? Y ahí apareció el dinosaurio, ¿no? Que le acompañamos a Games y que la verdad que fue algo brutal y más allá de, pues, de la desgracia, ¿no? Que pudo pasar, que en este caso, pues, tú tienes una opinión clara, ya la compartiste en el podcast de compañeros de TC, que, bueno, pues, quien no conozca esa opinión puede verlo allí. Pero quería preguntarte, Callum, ahora que ya han pasado los Games y ya lo has asimilado, ¿cuál ha sido el momento con el que te quedas y que no vas a olvidar nunca? ¿Cuáles son esos recuerdos con los que te quedas? Uff, todos. O sea, no hay ninguno que me resalte más que otro. O sea, yo creo que me quedo con todo. O sea, todo, todo, todo. De hecho, lo que más quiero ahora mismo es volver. Es lo principal. El principal objetivo es volver allí y vivirlo. ¿Pudiste llegar al punto de, con todo lo que pasó en los primeros días, con la emoción de primera vez en Games, debutante, todos los inputs que tenías, ¿pudiste disfrutar de la competición? Sí. En algunos momentos, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay un momento que estábamos allí en la escalera de Clean, que es cuando las gradas empezaron a, pues, escuchabas a la gente, ¿no?, que se emocionaba y a chillar y guau, y guau, y tal. Y había un momento que me senté ahí en el disco y estaba, bueno, en los discos había una barra y montada y tenía justamente a Aníbal al lado. Y digo, y le dije a Aníbal, abre los ojos y mira alrededor y escucha a la gente, porque estas cosas no pasan siempre, ¿sabes? Y fue un momento como que ahora que estás en la pista, pero no estás compitiendo, o sea, porque ya nos quedamos atrás, ¿no?, pasaron tal, tal, te quedas atrás y ves los demás. Ahora que estás en la pista, aprovecha y mira un poco alrededor y, o sea, asimílalo, ¿sabes? Ahora que lo estás viendo un poquito desde fuera, ¿no? Eso es más o menos, sí. Nos sentamos ahí y le dije a Aníbal, disfrútatelo, porque estas cosas igual pasan una vez en la vida o yo qué sé, ¿sabes? No sabes lo que puede pasar. Claro. Entonces le dije, ahora es momento de echar así una hojada rápida y mirar alrededor y, eso, disfrutártelo. Yo y Calum supongo que también te lo puede decir Pablo, creo que es una ubicación, un escenario, un estadio que tienes que vivir, tío. Tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí porque ahora nos puedes contar tú un poquito qué viste desde casa en relación a los games que viviste en Madison, en relación a los que pudimos vivir en Fort Worth, pero personalmente, más allá de todo lo que pasó, que ya todos hemos dado nuestra opinión, si quieres hacer algún resalte o algún toque, puedes hacerlo, claro que sí. En este caso a nosotros quedó claro que, bueno, pues que fue una cagada monumental por parte de la organización y que en este caso también, lo hemos hablado un poquito después, los atletas fueron engañados, ¿no? Sí, sigue siendo, o sea, la cagada va a más. La cagada va a más. Eso es algo que no habíamos hablado, ¿no? Que fuisteis engañados. ¿Cómo lo viviste tú eso, Calum, esa noticia desde casa? No lo esperaba para nada. O sea, que de repente cojan y te digan, no, hemos hablado con tal, bueno, lo digo tal cual, ¿no? Como lo dijeron. Hemos hablado con el hermano Luca, tal, no sé qué, y quiero que, o sea, ha dicho que quiere que todos los atletas sigan compitiendo en honor a Lázaro. ¿Cómo que el láser querría, ¿no? O algo así. Eso es Lázaro, le gustaría que todos siguiesen compitiendo. O sea, esas fueran las palabras, Lázaro quiere y tal. Y claro, había gente que estaba ahí, vamos a hacer, ¿sabes? Había mucha gente que estaba un bajón muy fuerte. Vamos a hacer esfuerzo entre todos, tal, de hacer esto por la comunidad. O sea, discutieron sobre los premios, todo eso, que debería estar, o sea, no debería haber un premiado, tal, 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 que todo sería así. Lo que comentaste cuando fuimos a verte, que al final, pero realmente las opiniones eran o continuamos y dejamos el premio del Leader World, o continuamos y el premio se reparte. Pero era, continuamos. Eso es, pero ¿por qué dijo eso? O sea, Dave cogió y dijo, he hablado con Luca y ha dicho que a su hermano le hubiera gustado que siguiésemos compitiendo. Y ahora sale a la luz que en ningún momento Luca le dijo eso a Dave. Te quedas, te quedas pues blanco. Yo, personalmente, que bueno, pues también conozco a personas que han tenido también una pérdida repentina. Y la opinión de ese tipo de gente es que en ese momento estás en un estado de shock. A ti, tú, si viene Dave y Dave, lo que sea, déjame en paz. O sea, déjame que esto ya... Entonces, bueno, que se haya tergiversado esa opinión o que se haya manipulado eso, me parece muy, muy grave, ¿no? Pablo, ¿quieres comentar algo? Ya me quedé tranquilo cuando estuve con Maykeres hablando, la verdad, pero para mí que organizo un evento deportivo de aguas abiertas es muy duro lo que ha pasado. Me llueve muy de cerca, tengo un equipo de trabajo maravilloso que trabaja ocho meses para hacer la prueba que trae a Zaraoz. De forma progresiva, cada vez trabajamos más para ello. Y no sé, me parece un cachondeo, pero ha pasado en los games y seguramente ninguna competición de CrossFit esté a la altura. O sea, también no quiero enseñarme mucho de demás, pero nadie tiene un dispositivo para nadar en el mar cuando se ha hecho una prueba en el mar, realmente que haga falta, ¿no? O sea, creo que yo creo que no, vamos, no lo he visto en todas las condiciones que he estado. No sé, en tierra, en tierra todo es un poquito más fácil, pero en el mar no hay ninguna broma. Ha pasado una cosa que a los que hacemos eventos de aguas abiertas pues no nos sorprenderá. Y luego lo otro, pues paradigma de cada uno. A mí me pareció muy mal que se ensañara la gente con los atletas que no querían competir o que querían competir, porque creo que ahí solo hay una persona que tiene que decidir, que es el organizador de la competición. El organizador de la competición dice mañana que todo es a casa, todo es a casa y se acabó. Y si se sigue, el público se está equivocando, atacando a los atletas que llevan un montón de tiempo de su sacrificio para competir. Es mi opinión, pero creo que no. A partir de ahí seguro que hay muchas comas y puntos por poner, pero vamos, no tengo mucho más. Yo estoy convencido que la comunidad y toda la gente que apoya este deporte y toda la gente que al final hace este deporte, porque el deporte nunca va a morir, al final sois vosotros, ¿no? Son los atletas que estaban allí, son todos los demás que luchan por ello. Creo que va a hacer que, bueno, pues que renazca esta competición de una manera que se ensalce al atleta y que se deje un poquito de lado el show y que se ensalce la seguridad del atleta y todo lo que tiene que ver en ello. Y yo estoy convencido de ello. Entonces, si podemos cargarnos a este tío cuanto antes, que se lo carguen, que pongan a un tío competente en ello y que podamos vivir, aparte de esa tragedia, todo lo que pudimos vivir, que fue un espectáculo y una competición muy bonita para los atletas y para los espectadores y que nosotros, pues en este caso pudimos, dentro de todo ese shock, a posteriori, disfrutar una experiencia muy bonita, ¿no? Entonces, yo pienso en el año que viene, ¿no? Cambiando un poquito de tercio, ¿no? Y ya viniendo otra vez un poquito arriba. Y, joder, digo, hostia, es que está Calum, puede estar el equipo de Pablo, Fabio va a volver muy fuerte, tenemos al niño maravilla, que es Luis Cuellar. Ojalá también una chica para allá, es decir, podemos llevar a un chico, un equipo y una chica y sería espectacular, ¿no? Entonces, ojalá que, bueno, pues se limpie todo esto y se limpie de la mejor manera, que paguen los que tienen que pagar, que hay una investigación judicial que se resuelva cómo se tiene que resolver y que, bueno, y que podamos disfrutar del deporte, que es lo que queremos. ¿Qué decías tú? Que voy a Australia porque quiero disfrutar. Sí, 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 es que es lo que, bueno, justo creo que es la competición con la persona perfecta y con todo perfecto, todo, todo, para que tenga esa alegría. No digo que nos vaya de perlas, ni de 10, ni de 20, simplemente que no tenga sobresaltos. Me gustaría competir y decir, Pablo, estás aquí y estás con Calum aquí, punto. Ha terminado los tres días y tu nivel a día de hoy es este. Pues perfecto. Yo estoy convencido de que lo vais a hacer increíble, que algún event win, algún hit win, por ahí, alguna celebración. Llegan a poner natación y te aseguraba uno de... Lo han puesto. Bueno, pues para la gente que no haya visto la serie en el canal de Calum, muchísimas gracias por el apoyo porque la verdad que fue brutal y pueden verla por ahí, ¿vale? Pues lo dejaremos también enchufado por aquí. Y ahora, pues una pequeña noticia de actualidad ya para acabar con el podcast, para ir cerrando.